saludos desde info cuba bienvenidos a una nueva edición de noticias cubanos critican déficit de lácteos en las tunas ciudadanos de las tunas criticaron el déficit de productos lácteos en esa provincia del oriente cubano y que sólo aquellos con divisas extranjeras pueden adquirirlos en las tiendas estatales donde se comercializan en toda la semana no he logrado comprar el yogur de soya antes de la una m para darle el desayuno a mi hijo dijo una cubana en medio de la crisis alimentaria que vive cuba en astunas y puerto padre se suspendió la venta de leche para las dietas médicas porque se incumplió con el plan de acopio estatal según los datos oficiales castigan al campesino cubano por sus denuncias en redes sociales un campesino de la provincia artemisa fue castigado por la dirección de su cooperativa debido a sus denuncias en redes sociales hoy fue el día de castigar al guajiro tuitero mis tweets escritos con mucha educación y sin ofender a nadie tratando de resolver mis problemas como campesino después de resolverse ofendieron escribió en su cuenta en twitter el productor de guira de melena leonel capote limay blanco recauda 500 mil pesos cubanos para comprar casa a una niña en holguín el humorista limay blanco recaudó 500 mil pesos cubanos que servirán para comprarle una casa a una niña de holguín que padece entre otras enfermedades hidrozofelia y parálisis estoy agradecida con dios y con el ministerio cristo cambia vidas porque me están cambiando la vida a mí y a mi niña declaró la madre de la menor tras recibir el dinero vocero del régimen cubano se burla de jorden y su gas has escuchado que jorden y su gas es un boxeador que habla mucho sobre la dictadura los presos políticos y la falta de libertad en cuba pero cuando le toca salir a ring se burló michel torres corona en confilo estafas en compra de mlc la policía se limpia las manos una cubana denunció que fue estafada al hacer una transacción only para comprar moneda libremente convertible y al presentarse en la policía a exponer su caso los oficiales le dijeron que ella también incurrió en un delito la ciudadana marixa rodríguez contando su experiencia señaló que las denuncias de estafa por compra de venta only de mlc ante la policía cubana no proceden y que se limpian las manos culpando a las víctimas del delito león marino muere de hambre en acuario nacional de cuba el león marino joker murió de hambre en el acuario nacional de cuba reveló una funcionaria del ministerio de ciencia tecnología y medio ambiente que se rehusó a ser identificada por temor a represalias gubernamentales de una población de 13 leones marinos que habían en el 2015 actualmente quedan vivos sólo dos y joker fue víctima de un deterioro notable de las condiciones de vida de los animales detalló la fuente realiza un falso juicio contra preso político del 11 de julio gualfrido rodríguez piloto el pasado lunes las autoridades del aparato de injusticia régimen castrista llevaron a cabo el falso juicio contra el preso político gualfrido rodríguez piloto secuestrado por su participación pacífica en las históricas protestas del 11 de julio además gualfrido rodríguez otros cinco manifestantes secuestrados por la dictadura estuvieron presentes en ese circo montado por las autoridades condenan a cuatro años de cárcel a andy garcía lorenzo el tribunal provincial de villaclara condenó a cuatro años de privación de libertad a andy garcía lorenzo manifestante del 11 de julio en santa clara informa su hermana roxana garcía lorenzo ya está en nuestras manos la sentencia de andy confirmamos que le llegaron cuatro años por estas cosas es que no me voy a callar él no merece estar ni un solo día preso escribió en sus redes sociales la muchacha convertida desde el encarcelamiento de su hermano en una tenaza activista por la libertad de los presos políticos en cuba dos adolescentes cubanos fallecen ahogados en playa de santiago de cuba dos adolescentes cubanos de 15 y 17 años fallecieron por ahogamiento en la zona de playa de saldineros en santiago de cuba según reportes oficialistas la información del ministerio interior indica que en el lamentable incidente aparecieron ahogados elio fabriar saín félix de 15 años de edad y elizabeth cineros bow de 17 años residentes ambos en esa ciudad proponen declarar la fecha de la muerte del tosco como día de las víctimas de la violencia machista la muerte del músico cubano josé luis cortés el tosco ha revivido las denuncias del maltrato en su contra además de eso surge una propuesta publicada en la plataforma yo si te creo en cuba en la que quieren señalar la fecha del 18 de abril como el día del acceso a la justicia de las víctimas de violencia machista pese a sus dificultades venezuela desvía 190 mil barriles de diésel hacia cuba después de siete meses sin enviar diésel la petrolera estatal venezolana está preparando 190 mil barriles para cuba según un documento de la empresa a la que tuvo acceso la agencia roaster los ingenieros no logran arrancar la mayor central eléctrica de cuba la termoeléctrica antonio guiteras de matanzas mayor central cubana no levanta cabezas tras la reciente avería el pasado sábado que volvió a motivar su salida del sistema electrónico nacional los ingenieros intentaron conectarla este pasado martes pero la prueba hidráulica realizada arrojó problemas que lo impidieron y tampoco estará lista para estos días localizan cadáver de un hombre en el río bravo la tarde de este martes el cadáver de un hombre fue localizado en un islote de río bravo entre la frontera de méxico y eeuu luego de que las autoridades mexicanas fueran alertados sobre el hallazgo se movilizaron al sitio para proceder a levantar el cuerpo sin vida imágenes transmitidas a través de las redes sociales de impacto visión noticias muestran el cadáver tirado a un costado de río bravo en medio de la escasez castrismo impone medidas de regulación para compra de alimentos en habana en medio de la terrible escasez que se vive en cuba el régimen castrista anunció que a partir de este 21 de abril los residentes de la habana sólo podrán comprar en las tiendas en las cadenas caribe y simex del municipio residencia en la nota oficial difundida por el periódico oficialista tribuno de la habana el régimen cubano indica que la llamada municipalización del comercio entre en vigor debido a la escasez de productos y con la finalidad de hacer más viable la venta e intentar disminuir las colas en los establecimientos comerciales y